Yo te quiero invitar a uno de nuestros ministros de la bancha, nuestro hermano Raúl Saldado, que nos te deje con una canción en la que podamos adorar al Señor antes de la predicación. Amén. 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 Madre. Signora. poder... 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 La Palabra de hoy es una dedicada a los más profundos del corazón. La Palabra de hoy es una dedicada a los más profundos del corazón. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Antes de acercarse, quiero pedirles que busquen en su Biblia la primera epístola del apóstol Pedro. Por favor, todo el que esté presente, si no hay nada que se le diera, puede estar de pie. Es una costumbre que queremos tener como iglesia, que honremos la Palabra presente. Amén y Amén. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 5. Estaremos leyendo desde el verso 6 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6 en adelante. Si usted tiene alguna persona al lado suyo y quiere compartir la escritura, puede hacerlo. Si no trajo Biblia, por alguna razón, puede terminar la pantalla que tenés en el texto disponible ahí. Primera de Pedro, capítulo 5. Leamos, capítulo 5, capítulo 5. Leamos, capítulo 6 en adelante. Leamos, hermanos, la Palabra del Señor desde el verso 6 en el nombre de la máxima autoridad, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Humillados, pues, bajo las poderosas manos de Dios, para que ellos se salten cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrios y de edad, porque vuestro adversario el diablo, como León y Uriente, anda alrededor, buscando a quien demorar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos parecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Verso 10. Mas al Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dígalo fuerte. Amén. Dígalo de nuevo. Amén. Amén. Aunque a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Puede sentarse en esta hermosa tarde. Permítame unos minutos para compartir la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor. Cuando usted dice amén Lo que usted está diciendo es así sea Amén Aquellos que no conocen la palabra amén Usted está diciendo así sea O sea que cuando decimos A él sea la gloria Y usted responde amén Usted está diciendo así sea Que a él sea la gloria Hermanos nos acercamos a la conclusión De un año más En 2013 ya de que el amor Apenas estamos hablando de cerca de dos días Para que finalice Y normalmente cuando se da estos cambios de año Siempre las personas aprovechan Para hacer planificación Para hacer resoluciones Para proyectarse Para analizar lo que ha sido el año que ha concluido Pero también para hablar Acerca de qué espera Del próximo año Y justamente meditando yo En estas cosas Estaba volándole al Señor Y estaba pidiéndole a Dios Que me permitiera traer una palabra Ahora que era el último domingo Y el martes que viene también Que fue la dedicación para la iglesia Mientras estábamos meditando Entiendo que el Señor Trajo nuestra atención Hacia estos textos bíblicos Que hemos pedido Gloria al nombre del Señor En la primera epístola Permítame hacer primero un recuento Acerca de por qué surge Esta epístola Del apóstol Pedro Usted se va a dar cuenta Si usted va conmigo Al capítulo 1 Verso 1 Que el apóstol Pedro Escribió esta Esta epístola A los dispersos Dice que Pedro Le dedica esta epístola A los expatriados De la dispersión En el Concio Galacia Capagosia Asia Y divina Y Pedro Llaman a estos hermanos Elegidos según la presencia De Dios Padre En santificación Del espíritu Para obedecer Y ser anunciados Por la sangre De Jesucristo Gracia y paz O sea Multiplicada Es decir Que cuando Pedro Le explique Esta epístola La que está Lleviando A unos creyentes Que habían sido Dispersos Por causa De la persecución Que se armaba En aquellos En aquellos tiempos Sobre lo que vivimos Y como había persecución Ellos habían tenido Que dejar sus casas Y habían tenido Que ser Aleluya Atribulados Y estaban pasando Por grandes pruebas Es por eso Que Pedro Aprovecha Y escribe Esta carta Para exhortarle A ellos Acerca De como Debe ser Su comportamiento Frente A esta Atribulación Algunos Aseguraron Que ya Cristo Había venido Y algunos Estaban culbados Acerca De conocer Si en verdad Ellos merecían Ese sufrimiento O si en verdad Aleluya Ellos querían Pasar Por la que estaba Pasando Es por eso Que en el versículo De capítulo 2 Verso 11 El apóstol Pedro Habla acerca De que Ellos deben Vivir Como siervos De Dios Si usted va Conmigo Al capítulo 2 De primera De Pedro Verso 11 Usted se va a dar Cuenta que el apóstol Pedro le dice Amados Dios Dios Yo puedo Tema En la De los deseos Carnales Que batallan Contra la alma Mantendo buena Vuestra manera De vivir Entre los gentiles Para que lo que Murmuran de nosotros Como de Marechores Lo describien a Dios En el día De la visitación Al considerar Vuestra Buenas Pobras Pero entonces Comienza A darle a ellos Una serie De instrucciones Acerla de como Debe ser su conducta De como deben Manejarse los unos A los otros Y ya A la altura Del versículo 8 Del capítulo 3 El dice A los creyentes Finalmente Ser todos De un mismo Sentir Compasivos Amándolos Fracadalmente Dicen con Dios Sus amigades No le voy viendo Mal por mal Ni maldición Por maldición Si no No por el contrario Bendiciendo Sabiendo que Fuiste el llamado Para que le dase Bendición Porque el que Quiere amar La vida Y le dice Bueno Prefere su Lento del mal Y sus labios No hacen Enigades Pero ya Cuando vamos Al capítulo 5 Donde ya Nosotros Hemos leído Ellos estaban Estran con una Palabra de consuelo Y ya Pedro terminando Su carta Les exhorta A ellos Y les dice ¿Sabes qué? Ustedes Tienen que Humillarse Ante la Poderosa Amado De Dios Para que Él se salde Cuando Fue El tiempo Y eso es Importante Hermano Porque Normalmente Nosotros Tendemos Cuando estamos Pasando por Pruebas Por situaciones Por cosas Que nosotros No entendemos Nosotros Tendemos A desesperarnos Tendemos A buscar Soluciones Por nosotros Mismos Tendemos Tribulación A nuestras vidas Y a veces No sabemos Qué hacer Si usted Está pasando Por un momento De prueba Por un momento De situación Difícil Por un momento De enfermedad De deuda De cualquier sea Su condición Les tengo un consejo Humíguese Ante la poderosa Mano De Dios Aleluya ¿Usted quiere Vivir Este 2014 Que viene Victoria Le invito A humillarse Humillados Bajo La poderosa Mano De Dios Fíjense La propuesta Aquí No es La humillarte Ante un hombre No es La humillarte Ante una familia No es La humillarte Ante una iglesia Humillarte Ante La poderosa Amado De Dios Y ese es Cuando Dios Encuentra Un creyente De una creyente Que no importa El tiempo Que tengas Aleluya El tiempo De tribulación Viene Y se humilla Aleluya Y dice Señor Despiende Mi causa Señor Resuelve Mi problema Señor Enzálame Pero cuando Sea tu tiempo Humillados Bajo La poderosa Mano Del Señor Para que Él Se salte Cuando Fue El tiempo Verso 7 Dice la escritura Echando Toda Vuestra Anciedad Sobre Él Porque Él Tiene Cuidado De nosotros Estuve Conversando Con un hermano En esta semana Y le explicaba Acerca De este texto Que cuando La escritura Nos dice Echando Toda Vuestra Anciedad Es porque Normalmente Los problemas Las tribulaciones Producen En nosotros Ansiedad ¿A cuándo Le producen Ansiedad A los problemas? ¿Cuándo Se inquietan Con los problemas? Nace Decir un problema Y se queda Y hay algo Y no supiera Decir un problema Mira Tengo una letra Ahí Muy bien Nada Los problemas Las tribulaciones Traen Ansiedad Y aquí Dios te invita A que tú Tomes Toda Tu ansiedad No me la digas Porque yo sé Que son muchas Todo el estrés Que tú puedas tener Toda tu ansiedad Que tú puedas tener Traen Adelante Aleluya Dicen Echando Toda Vuestra ansiedad ¿Sobre quién? Sobre Él ¿Quién es Él? No ¿Quién es Él? Cristo Echando Toda Vuestra ansiedad Sobre Él ¿Por qué? ¿Por qué Deben llevar Vuestra ansiedad? ¿Por qué Nosotros debemos Llevar Aleluya Toda la ansiedad Sobre Él? El texto responde ¿Saben por qué Tengo que llevar La ansiedad A Él? Porque Él ¿Qué dice? Tiene En lugar De ahí De ahí Verso 7 De ahí Echando Toda La ansiedad Sobre Él Porque Él Tiene Cuidado Hermanos Recordemos Que esto Era de hermanos Que estaban Siendo perseguidos Esto era de hermanos Que estaban En una gran Tribulación Y Pedro Le dice No se sorprendan Que el fuego De prueba Que han venido Sobre ustedes Como si cualquier Cosa Nada les Estaba Aconteciendo Lo que ustedes Están pasando Los están pasando Todos los hermanos Alrededor del mundo Pero lo mismo Que le digo A esos hermanos Se lo digo a ustedes Echa en toda La ansiedad Que ustedes Tienen Amor Estrés En el 4 En el 5 En el 6 Cualquiera que sea Concienar Échala sobre Él Porque Él Tiene cuidado De ti ¿Cuánto sabe Que Dios Tiene cuidado De ti? Hay un hijo Que dice Dios cuida De mí Dios cuida De mí Bajo la sombra De Susana Dios cuida De mí Y eso es algo Importante ¿Sabe por qué? Porque a veces Nosotros pensamos Que Dios cuida De las cosas Y tenemos algo Para que nos cuide El carro Para que nos cuide La casa Para que nos cuide El trabajo Para que nos cuide El suelo Para que nos cuide La migración Dios puede hacer Todo eso Pero lo más Importante Es que Dios Quiere Gracias a ti Fíjense que dice En tanto Todas las cosas De Él Porque Él Tiene cuidado No de tus cosas Aleluya A veces Estamos Diciendo Señor Cuida mi casa Y Dios dice A ti Señor Mira mi carro A ti Señor Mira mi trabajo A ti Más que cuidar De tus hijos Dios quiere cuidarte A ti Más que alegría Más que cuidar De los hijos Aleluya Es una casa Dios quiere cuidarte A ti Él tiene cuidado De nosotros Aleluya Después entonces Ve lo que dice A él Aleluya Entre esos ocho Se Se Sobio Que es una persona Sobria Una persona Sobria Es una persona Que no tiene alcohol Está en su juicio Cabal Y es una persona Que habla de Ibanean Dice Pedro Ser sobrio En otra palabra Despiérdate Tiene un corazón Del lado Y dice Ser sobrio Ser sobrio ¿Por qué? Hermanos Estos son tiempos Que usted tiene que hablar Con cuatro ojos Amén ¿Por qué? La escritura dice Ser sobrio Y verás ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser sobrio? ¿Por qué debemos verás? Él lo dice aquí Porque Vuestro adversario El diablo Anda como león Rujiente Buscando A quien devorar En otras palabras Hermanos No te duermas Que los laurees Tienes un enemigo De 24 horas Al día No tiene que pararse Comer Y con ya tarjeta 24 horas Al día Y está buscando Lo más mínimo Para levantarse Con mi atis Para ahorrarte Por eso Que tiene que ser Sobrio Y verás Porque tienes Un adversario Que se lea El diablo Ser sobrio Y verás En poco a veces Las circunstancias Nos adormecen A veces cuando estamos En problemas Nos quedamos así Ay Detrimulación Esta depresión O me ha ido Cayendo Una depresión Y en verdad Cayendo Una depresión Que hay Los cientos Los cientos Váense de ahí Sacúdase Si me reconoce Los señores Me ha visto Diga Ey Cuidado Cuidado Ya yo pasé Por esto Hace 5 años Y yo sé Lo mal que me sentía Hermano Vestiegue Se la des La cara De su Pueblo Toma A su Pueblo Espino Salte a la frente Se sobrio Y le da El diablo Que está De usted Aquí dice Que nosotros Todos tenemos Un adversario ¿Cómo se llama Un adversario? El diablo Nuestro hermano El adversario Es el diablo El problema Nosotros Que a veces Nosotros Atacamos A quien no Deberíamos Atacar Se cuenta De un motorista Que chocó A otra persona En un motor Y cuando chocó A la persona La persona Se levantó Y el motorista Ay Perdóname Perdóname Pero en un acto Sorprendente A quien había chocado Fuey Le entró a apagar el motor Este motor Me chocó Y el chocó Este motor Diciendo Ay que bueno Si Se desahoría Con un motor Que no Que no Me vea A mí Satanás Está Interesado Que usted Vea su instrumento Y no a él No lo Reférénalo a él Atáquelo a él Le va a que se Iniesta Para la vida Contra él Con el saldo Se llama El diablo Y él Está gustando No acariciarte No hagas Un motivito De cariño No hagas De decir Como Pues con el saldo El diablo Anda Como de un Fugiente Buscando A quien Despedazarlo Demorarlo Acabarlo Y dice Que como Debemos Hacerlo Al cual Resistir Firme En la fe Sabiendo Que los mismos Parecimientos Se van cumpliendo En nuestros hermanos En todo el mundo Ahora A partir de esos días Que no te quiero Centrar En esta mañana Pasa algo Extraño Y yo decía Cuau Como Pedro Pasa De una Exhortación A una Oración Mientras Él está Exhortando Él pasa Ahora A una Oración Y recuerdo Hermanos Que les enseñaba A la congregación Que uno De los propósitos Principales Uno De nuestros Trabajos Principales Como Siervo De Dios Es Número Uno La enseñanza De la palabra Del Señor Pero Número Dos La oración Esa parte Hermano No la negociamos Absolutamente Con nadie Ninguna Actividad No importa Cómo se llame Y para quien sea Dirigida Debe ocupar En nosotros Todo el tiempo A tal estreno Que descuidemos El ministerio De la palabra Y la oración Por eso Nos contamos Desde el texto Está diciendo A ellos ¿Saben qué? Humíguense Recístanos Diablos Verán Pero ahora Él pasa A la parte De la oración Y esta oración Resume En cuatro puntos Lo que es Y deseo Para la iglesia Esa roca eterna En este próximo Año 2014 ¿Por qué quiero Orar con ustedes? Quiero orar Aleluya Para que el Dios De toda gracia Dice 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 el verso Diez Hermanos Que el Dios De toda gracia Pero me llama la atención La primera expresión Que dice Después de padecer Un poco Aleluya ¿A cuánto le gusta padecer? Miren 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 Se fue el amigo ¿A cuánto le gusta padecer? ¿Verdad que no le gusta? Es más Nos gusta el Evangelio Que nos diga Dios te va a bendecir Dios te va a ayudar Dios te va Aleluya Abrir la puerta Dios te va Aleluya Llevar A un nuevo nivel Pero no me gusta El apóstol Pedro dice Yo oro Para que ustedes Después de padecer un poco Miren Todos nosotros Necesitamos De una dosis De padecimiento Aleluya Gloria a Dios ¿A qué nos referimos? Pastores Con eso se refiere Cuando llegamos a Cristo Pensamos Que nosotros Compramos Un seguro de vida Y pensamos Que el derecho De venir a Cristo Es más ¿Sabes qué? Dios estaba Me interesado Y que por eso Se saludo Y pensamos Que al venir a Cristo Nosotros Vamos a vivir Hermanos Sobre el nube Y que todo va a ser A pedir de boca Y nos llevamos A la excepción De nuestra vida ¿Por qué? Porque decimos Nos mintierimos A la gente ¿Y dónde está El Dios Que resuelve? ¿Y dónde está El Dios Que sale? ¿Y dónde está Que esto? ¿Y dónde está Esto? La Biblia No te dice Que vengas a Cristo Para dejar de padecer Al contrario Vengas a Cristo Y puede ser Que parezca más Que lo que padecías Ay pastores Ese mensaje No gusta No gusta Pero es lo que dice La palabra La diferencia Está En que cuando Vienes a Cristo Ya no padeces Solo Ahora padeces Y Él está Conmigo Todos los días Y aunque pases Por las aguas No te agarrarás Y aunque pases Por el fuego No te quemarás Yo no te estoy diciendo Que no vas a tener El problema Te estoy diciendo Que si Cristo Está contigo No importa El problema Que venga No importa La situación Que enfrente Si Él está contigo Aunque padezca Un poco Aunque tengas Que atravesar Por una leve Decía Pablo Porque esta leve Estribulación Momentaria Produce en nosotros Un cada vez Más excelente Y eterno Pesco De gloria Aleluya Aleluya Te digo una cosa Usted tiene gente Que es Usted A lo que diga Que es Por lo que usted Ha pasado Aleluya Gloria a Dios Aleluya Usted es quien es Al día de hoy Aleluya Por los procesos Por lo que Dios Te pasó Aleluya Porque al día de hoy Dice Señor Gracias Porque el caché Al día de hoy Américo Que soy hoy Te lo dejo Aleluya A las pruebas Que sobrepasé Ayer Gloria a Dios A lo que enfrento Hoy Gloria a Dios Aleluya Me fortalezco Me fortalezco Aleluya Como lo que pasé ayer Aleluya Aleluya A veces tenemos que padecer Padecer de un poco Aleluya Hermano Antonio Había muebles En el tabernáculo Que eran muebles Importantes Habían cortinas Y varillas Y esas cosas Pero había muebles Importantes Número uno El ato del pan Número dos El candelado Era el tipo de alguien Que está allá El candelado Número tres La mesa de la propiciación Número cuatro El altar del bronce Esos eran muebles Importantes Porque cada uno Tenía su significado ¿Sabe qué dice la escritura? Cada vez que Moisés Tenía que hacer Uno de esos muebles Aleluya El altar del bronce El candelado El altar del pacto Siempre Dios En el globo de la escritura Siempre Dios decía Háganlo Labrado a martillo Gloria a Jesús Aleluya 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 Háganlo Labrado a martillo En otras palabras Agájenme el hielo Agájenme el bronce Agájenme el oro Y comiencen a darle Con la mandaglia ¿Qué es lo que te está diciendo Dios? ¿Usted quiere ser Un buen mueble Para la gloria de Dios? ¿Usted quiere ser usado por Dios? Prepárese que ahí viene La mandaglia Del Espíritu Santo Prepárese que ahí viene Aleluya Ahí viene Aleluya Gloria a Dios En el Espíritu Santo Ahí viene Y comienza a martillarte A martillar tu carácter A martillar Aleluya Tu orgullo A martillar tu vanidad Gloria a Dios A martillar Gloria a Dios ¿Sabe por qué? Porque en el oro Aleluya Mientras más fuego le dan Más sube la impureza El oro Mientras más fuego le dan Más purifica Gloria a Dios Aleluya El que quiere ser Aleluya Un siervo del Señor Tiene que levantar La mandaglia Aleluya Tiene que levantar La mandaglia De Dios Por eso se lo dice aquí Después de haber Pasado Un poco de tiempo Número uno El Dios Que toda gracia Número uno Os perfeccione ¿Cuánto quieren Ser perfeccionados En este 2014? Aleluya ¿Cuánto quieren Ser perfeccionados En este 2014? Aleluya Hermano La perfeccion Que siempre ha sido Una búsqueda del hombre El hombre siempre Ha buscado la perfeccion En todos los niveles Y es tan grande La búsqueda Que el hombre Ha llegado a la conclusión De que no hay Nada perfecto Es más De una cosa Hasta nos conformamos Y decimos No hay nadie perfecto ¿Verdad? Pero la Biblia dice Ser vosotros perfectos Como vuestro Padre Que está en el cielo Es perfecto El texto Aquí dice El Dios De toda gracia Número uno Os perfeccione Aleluya Ahora La perfección Que es esta palabra No está hablando De ausencia De pecado No está hablando De una De una percepción En la que usted Aleluya Se sienta ya un ángel No está hablando De una percepción De que cuando la gente Te vea Va a caer En los bravos Diciendo Oh ahí va Una santa De Jehová No es esa percepción Que se está refiriendo No se está refiriendo A una perfección De que tú Vas a caer De que tú Vas a caer De que tú Vas a caer Del Señor Y comienzas a aplicar Cada ciclo Y comienzas a aplicar Cada expresión De la palabra Aleluya ¿Cómo se han visto En el espejo De la palabra Y han dicho Es verdad De cambiar esto De lo que Quisiera Hacer esto De que Quisiera Hacer esto Hermanos Es la palabra La que trae Perfección Si usted No lee la palabra Usted no va a mejorar En este 2014 Dile a Dios Señor Perfecciona Tu obra en mí Perfecciona Tu obra en mí Si usted Sigue luchando Las mismas problemas Las mismas tribulaciones Las mismas luchas Las mismas situaciones De hace 5 años Usted está en problemas Dios Te va a mantener En este orden Aleluya En este orden Hasta que aprenda La perfección Y yo estoy orando Para que Dios Te perfeccione Aleluya Oh gloria a Dios Que la obra Que Dios haga en ti Sea una obra Perfecta Una obra Majestad Oh gloria a Dios Yo sé que hay Muchos detalles Todavía que hay que hacer En cada uno De los otros Pero cuantos saben Que Dios no puede hacer Amén Cuantos quieren La perfección Amén La perfección Amén Y ese Señor Yo quiero estar Completos en ti Aleluya Yo no quiero Darles simplemente Un 10% Un 20% Un 15% Un 50% Yo quiero Tenerle toda mi vida Aleluya Oh gloria a Dios Que encontremos Hermanos Un compromiso Más firme Con la obra de Dios Que tengamos Un compromiso Más firme Con las cosas de Dios Que Dios Nos haga estar Completos en este Aleluya Aleluya Nos perfeccione Número 2 Número 2 Nos afirme Aleluya Usted puede estar Siendo perfeccionado Pero todavía Tenerle vida Una cosa Es la perfección Y otra cosa Es la firmeza Cuando Pedro Ora Para que Dios De toda gracia Le afirme a usted Es que usted Puede estar Bien La voluntad De los abeluchos Oh gloria a Dios Señor Permite que En el que nos pinta a todos Los creyentes De esta iglesia Sean creyentes Espíritus Que no importa La tormenta Que venga Que no importa La tribulación Que venga Aleluya Podamos decir Una palabra Que se le ha pegado El hermano Julián Valencia Echa de ganas Le voy a echar ganas Que usted le eche ganas Hermano Que usted no hay Vamos a ver Si se encuentro con esto Vamos a ver Que tiene demasiado duro No, 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 no Pájese de fiebre Que a cualquier situación A cualquier circunstancia Gloria a Dios Y clame a Dios Por firmeza Clame a Dios Que el Dios De toda gracia Que el Dios De toda gracia Le afirme Que el Dios De toda gracia Le afirme Alguien puede decir Señor Afirme Que el Dios Afirme En tu paso Que yo me hace De aquí para allá Que yo me hace De aquí para allá No, 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 no Que no hay Que raíz Se profunda En tu casa Que no importa Que en 2014 Me encuentre Aquí en tu casa Pero es solamente En 2014 El 15 El 16 El 17 El 18 El 19 El 19 Trae firmeza A mi fiesta De firmeza ¿Sabe qué dice la escritura? Que el hombre De doble ánimo Es un texto Que me da miedo El hombre De doble ánimo Es inconstante No hay uno De sus caminos Ni en dos De sus caminos Es inconstante En todos Sus caminos Miren La Biblia dice Que hay un creer Que son como Las olas del mar Se acercan Y se van Se acercan Y se van Usted no puede seguir Glorias a Dios 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 Esto es Glorias a Dios Usted tiene que tomar La resolución Señor Esto lo tomo en serio Porque lo tomo en serio Glorias a Dios Glorias a Dios Que no voy a resolver Las situaciones Que voy a resolver Si va Yo tengo que casar Si yo tengo que resolver Yo no sé Yo tengo que resolver Y lo voy a hacer Entre años Glorias a Dios Aleluya Este mil años Para todos Pero miren Así mismo Como le estoy declarando Y así se va Así se va Valdero Así llegan Magno Te voy a echar ganas Lo voy a hacer Claro Lo voy a hacer Así que me pulpa Todo septiembre Y cuando usted viene A ver Estamos en noviembre Y diciembre Otra vez Abrazándonos Diciendo Hállame un año ¿Qué hice para yo? No hice nada No, 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 no Aquí usted se va A filmar Usted va a echarlo A irse Con la mano A bendita Para que Con la bendita Que venita Usted Con la bendita Que venita Aleluya La bendita Dice Más que el justo Florecerá Como la palmera Y crecerá Como el cerdo En el límano Plantado En la casa De Jehová En los altos En los glorió El justo Florecerá Pero miren Como dice El justo Florecerá Como la palmera ¿Cómo crece la palmera? ¿Sabe cómo crece la palmera? La palmera crece Primero hacia abajo Antes de subir Hacia arriba Ella primero Baja hacia abajo Y echas Unas raíces profundas Y se riegan Las raíces Y usted es como que No hay que irse Haciendo hacia arriba Pero hay que irse Haciendo hacia abajo Cuando usted se uniga Delante de Dios Cuando usted ora Ayuda Busca a Dios Sin que nadie Lo esté mirando Usted Está echando Raíces profundas Usted se está Viendo con Dios Haciendo hacia abajo Haciendo hacia abajo Para que Dios Aunque pierden Y aunque pierden Todas las cosas Aunque la despleta Gloria a Dios Pero ellas Se mantienen firme Solamente se inclinan Se inclinan Se inclinan Y cuando parece que el viento La va a romper Gloria a Dios Ahí puede que se levanta ¿Por qué? Porque tiene raíces profundas Así es Con una generación De dirigentes Gloria a Dios Aleluya Que es de raíces profundas Que es de raíces profundas Que es de raíces profundas ¿Por qué? Cuando venga la tribulación Cuando venga Aleluya La tribulación Gloria a Dios Aleluya Y se acuerda La paz Aleluya Con el tiempo que usted tiene Ya usted debería estar Haciendo con CDI Con el tiempo que usted tiene Ya usted debería estar Llamando a otros A los que Con el tiempo que usted tiene Ya usted debería estar Ayudando a otros A otros Usted se quiere Aleluya Aleluya No, no, no Afíjese 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 Comienza a decir En este nuevo año Vean que no había Cistado En este nuevo año Vean que no había Cistado En mi historia En este nuevo año En este nuevo año En este nuevo año Para él En este nuevo año Si no me gusta Me lo voy a buscar En este nuevo año ¡Me voy a afirmar! Afíjese Afíjese usted necesita una merecida con la iglesia venga, usted quiere trabajar con las damas venga, usted quiere trabajar con los jóvenes venga, usted quiere trabajar en un primer venga, usted quiere ser músico venga, gloria a Dios, pero tiene que afirmarse afirmarse le invito a afirmarse gloria a Dios, aleluya gloria a Dios, recuerde, número uno perfección, número dos afirme aleluya el Dios de toda gracia te dé firme dan la mano de al lado y le sabe que en este 2014, Dios te dé firme aleluya que lo que no has logrado Dios te lo dé, que te dé firme aleluya que no sea como las ondas del mar que si sí, que si no, que si tal vez que quizá no, 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 la Biblia dice nuestro sí sea sí, nuestro no sea no lo que más de esto del mar no se le, el mar no se puede pasar aleluya la vida entera vamos pasitos con tú dos para adelante y dos para atrás uno para izquierda y otro para la derecha no, 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 no quiero estar firme en este camino firme en su levanto que te voy a comenzar que te voy a terminar yo te conozco aleluya afirmes los diarios hay muchas cosas que estamos orando por firme estamos orando por firme yo no estoy diciendo que usted va a tener tripulación yo no estoy diciendo que usted va a tener situaciones difíciles usted la va a tener pero eso usted está muy bien aleluya y usted la va a soportar no importa lo que te traiga el 2014 a mí no me preocupa lo que te traiga el 2014 a mí me preocupa que Dios me encuentre firme aleluya número tres fortaleza aleluya ¿por qué? dijimos que la primera era ¿qué? la primera era perfección aleluya pero para que venga la perfección aleluya y venga el afirmarse ¿qué necesita? fortaleza porque usted puede estar aquí y el señor de firme era el firme que tú entendés porque hay gente de firme es verdad pero así está corriendo pero estoy firme aquí 3 sacó la mano de León con Bocó algo del pueblo ¿cuántos vinieron? 35.000 y León vio ese pueblo completo y dijo ¡santo aleluya! Dios no va a usar hoy ya que yo eso es que vinieron dicen que lo que se quiera aquí ese va yo calla él es la género no te va a poner guapo no te va a ir ojalá entonces yo creo que Dios está usando yo no creo que Dios está usando yo estoy contigo si tú manejas ahí yo mejor es más yo voy a pedir en oración querido un santo aquí que voy a quedar clamando es más calla los hijos tuyos para mi casa que mientras tú estás aquí yendo ya yo no voy a irme acá ¿cuántos se fueron? ¿cuántos se fueron? más de la mitad se fueron ¿por qué? porque puede estar ahí pero también con el compromiso lo que usted necesita fortaleza hay situaciones hermano que usted no va a poder tener que afrontar hay situaciones hay conflicto hermano hay situaciones y lo cual puede saber poder subir hermano hay momentos en que lo mejor que usted hace es quedarse callado y venir en oración y decirle Señor ayúdame ayúdame ¿qué puedo hacer Dios mío? ¿qué compiere que yo haga? ¿cómo actúo? ¿qué dijo Dios? aleluya ¿por qué? porque la Biblia dice fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas escuchando la fuerza de Dios escuchando la fuerza de Dios con la fuerza de Dios ¿cuántas veces tú estás diciendo voy a dejar este edicio? ¿cuántas veces tú estás diciendo voy a dejar este pecado? ¿cuántas veces tú te has prometido este año voy a vivirlo con la Dios? ¿y qué pasa? fracasa ¿qué pasa? cae ¿por qué? porque lo estás haciendo en tu propia fuerza por eso perro ora Señor fortalecelos tú tú fortalecelos tú fortalecelos aleluya eso es lo que necesitamos hermano toda la fortaleza de nosotros que se acaba que varía que cambia en tu circunstancia necesitamos la fortaleza de Dios fortaleceos pues en el Señor y en el poder de su fuerza aleluya ¿cuánto quieres fortalecer en el que aumenta a todos? estoy pidiendo fortaleza número uno aleluya estoy pidiendo aleluya que Dios perfeccione su iglesia número dos que Dios afirme su iglesia número tres que Dios perfeccione y fortalece su iglesia como dice esta imagen mi fortaleza está en Dios ¿en quién está tu fortaleza? Dios si tu fortaleza está en mí tú tienes problemas si tu fortaleza está en ese esposo que tú tienes al lado si tu fortaleza está en esa mujer que te queda al lado cuando esa mujer desaparezca o ese hombre desaparezca también se va a ir tu fe si usted viene aquí por mí y el día que yo me vaya ¿qué va a hacer con usted? no, no su fortaleza lo tengo que ser yo aleluya aleluya ni siquiera la fortaleza es el infierno que vos es yo ella tiene que juntar ella su propia fortaleza en Dios aleluya porque hay momentos hermanos que no va de frío sobrío puñado hermanos sueldo a sueldo hay momentos que hay que evitar indignar con el Espíritu Santo y decirle si tú no me ayudas hasta aquí llegué pero si cuento con tu fortaleza si cuento con tu fortaleza voy a vencer tu propia aleluya que se merece contra la gracia de Dios contra la gracia de Dios contra la gracia de Dios y una manera aleluya oh gloria amigo en una ocasión a David le robaron los hijos le robaron la esposa y en que ahora estaba luchando por un lado los amarecitas dice que cuando él estaba luchando contra los filisteros aleluya vino y cuando llegó a los ciudadanos donde él estaba encontró con los amarecitas se habían llevado a sus mujeres se habían llevado a los hijos se habían llevado todos y la gente agarró piedra para tirársela a David porque porque en un día había discutido el culpable quizás no es pecado ¿sabes lo que hizo David? vamos sorprendente en vez de David convocaba al pueblo y decirle vamos a perseguir vamos a buscarlo son nuestros hijos nuestras mujeres ¿sabes lo que dice David? que David robó el esposo aleluya que era señal de su consagración a Dios de como él se acercaba a Dios y fue en oración y dice David se fortaleció en Dios aleluya David se fortaleció en Dios ¿sabes por qué? porque cuando él fue en oración oiga la pregunta que le hace David a Dios Señor voy a perseguir me darás tuya victoria el hombre no era su esposa no eran sus hijos no eran los hijos de sus comandantes pero David sabía que si por causa de él estar peleando sus esposas y sus hijos fueron tomados por los marianitas antes de que pasara alto la casa de David había que preguntarle a Dios aleluya porque el que daba la orden de todo lo que acontecía en David era Dios por grandes aleluyas David fue donde le sabía si por él ¿sabes qué? díme si te tengo que perseguir díme si te vas a dar la victoria o tome a Dios por eso dice la Biblia que David se fortaleció en Dios hermanos usted está atravesando situaciones de ese aleluya de estar peleando con usted mismo de que en oración y de Señor como resuelvo dame tú mi fortaleza dame tú la fortaleza la fortaleza de mi vida está en Dios la fortaleza de Dios no está en mi trabajo no está en una falta mi fortaleza viene aleluya ya que nuestra fortaleza es Dios aleluya por eso David decía confiadamente en Dios solamente está atallada mi alma de él tiene mi salvación él solamente mi refugio cortando no te veremos aunque la tierra sea que nos diga aleluya cuando aleluya esta resta aleluya esta resta gloria a Jesús gloria a Dios aleluya quien te trajo a esta iglesia Dios porque tú estás en interés gloria a Jesús quizás tú digas me trajo mi esposa me trajo mi esposa me trajo mi mamá me trajo mi papá ¿tú sabes quién te trajo? se llama Dios y el Dios que te trajo sabe por qué te trajo aleluya por eso es que eres el Dios de toda gracia aleluya porque cuántas veces usted manabaira cuántos años usted tiene viviendo por allí usted pasaba y pasaba y pasaba y pasaba hasta que un día el Señor le dijo usted usted es de esta casa que se le entra por esa puerta y usted se ha moñado de esta casa como que es suya no le hablo ¿por qué? porque la casa de su papá no le dio quien te trajo quien te trajo te trajo Dios quien te trajo te trajo Dios por eso es que tenemos que establecerlo aleluya en esta casa mire hay gente que tiene problemas con hacer compromisos yo con compromisos no quiero nada es más le digo una cosa nuestros viejos su orgullo era que nunca nunca tomaban prestado yo no me comprometo con nada y con nadie a mi que nadie me esté llamando ¿por qué? porque tienen problemas para comprometerse pero cuando usted no se compromete usted no se establece y yo estoy orando para que Dios permita que usted si es raíz es aquí pero que usted haga lista su casa que a usted le duela que aquí pase gloria a Dios que usted se preocupe gloria a Dios por lo mal mismo que pase aquí gloria a Dios estoy levantando aleluya y estoy orando para que Dios levante una generación de hombres y mujeres que hablen esta casa que digan Señor aquí vine para que vante no vine para ser un turista no vine para vivir o para santos aquí vine Señor para hacer lo que tú quieras no diga en el momento termino donde entiendo que Dios tiene que establecerlo Dios tiene que establecerlo tus venas hermanos de 2014 las metas que tú tengas a nivel personal quizás mejorar tu familia mejorar tu economía de consagrar a que no hagas tiene que que Dios establecerlo que sean unas metas reales gloria a Dios usted no puede seguir su vida hermano intentando a ver si la pegamos a ver si la damos tiene que ser efectivo lo que Dios te está usando si tú entiendes que Dios te dijo algo si tú entiendes que Dios te está usando en algo son neáticos ponle todo el esfuerzo que sea necesario realízalo aleluya aunque se oponga a lo que se oponga como siempre le digo a Incia cuando comenzamos estas actividades de José le dice Incia no puedes vamos a hacerlo en el nombre del Señor que no necesitas afectó José y lo que falta todavía está en el principio aleluya pero Incia se afirmó se estableció esto es lo que quiero esto es lo que quiero Señor y que hace Dios que por lo que Dios ve eso Dios le falta eso aún sin sin trabajo si Incia hubiese estado trabajando quizás en algún momento ella hubiese puesto de su dinero y quizás hubiese tenido la tentación de decir si yo mandé pero también puede que mandarme lo mío que eso Dios te voy a usar hasta sin trabajo aleluya y te voy a dar lo que estoy esperando ¿sabes para qué? para que mi hijo ni mi hijo ni tú ni nadie pueda decir que José depende de ustedes sino que depende de mí y Dios y eso lo que hace Dios cuando qué? cuando no agradecemos ¿cuál es tu meta? para este año ¿qué te quiere? ¿qué te espera que Dios haga con tu vida? ¿qué te espera para con tu iglesia? ¿cuál es tu meta? a tu iglesia personal ¿a dónde quieres llegar? ¿vas a sobrevivir un año más? ¿te vas a levantar un año más solamente porque se abrieron los ojos? ¿estás esperando tu la muerte? ya que vente la muerte cuando quieras es lo que quiero irme con Cristo vas a pasar la vida completa ¿sí? yo declaro que no yo declaro que vienes un año para poner la mano y la mano ahí te dejamos no comience 10 cosas no comience 15 cosas comience una cosa en que vienes la gloria de Dios aleluya hay quienes comienzan 10 cosas y las 10 cosas las dejamos la mitad como decían los costos malos una cosa no se preocupa con cinco mire hazme una 10 una de las 10 cosas una de las 15 cosas háganme una pero háganme las 10 conmigo a Dios para la gloria de Dios y el pastor está conmigo y así me vengo una cosa algo unas cosas algo olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante aleluya establece establece cadenas proyectos aleluya donde Dios puede llevarte donde Dios quiere llevarte aleluya y sobre todo aleluya en las cosas de Dios en las cosas de Dios gloria a Dios sagrado gloria a Dios es una de las cosas que más afecta en este punto es la falta de compromiso nadie quiere comprometerse no, no mi compromiso es hasta cierto punto no, no de ahí no toque mi tiempo no toque mi finanza no toque mi vida le comprometo pero no le toque esa tela porque si le toque esta tela haga compromiso con otra gente ¿usted lo ve? ¿dúntelos? son coleccionistas de igreja oye están aquí en el motociclo después se van a caer en el viejo se van a caer en el motociclo y después ahí en el motociclo y cuando me la veja no he pasado porque ella es la conozco todas y todas están mal aquella esto a esta esto a esta esto y aquí lleva el brazo y a otra vez ¿por qué? porque no echan raíz aleluya no echan raíces aleluya viven en Detroit pero pensando ahí se va a Miami de Papa Nueva York de Papa Santo Abito de Papa México y en esa realidad nunca se establece en ningún lugar no he visto nada porque no me quiero comprometer aquí pero tampoco aquí como no puedo invertir mucho porque no me puedo comprometer y después aquí y así se te da la vida aleluya como decía la canción mi conductivo y sin ti tiene mi padre a través contigo porque mi madre y sin ti porque me muero o sea es un problema como quiera termino con esto el profeta jefe mía profetizaba de que se tenía una ser cautiva por los mavidones y mientras él profetizaba todo el mundo decía eso no es posible no viene nada no tiene nada y el señor dijo bien vienes que van a llevar presos a todo el mundo ¿sabe qué pasó? ¿ustedes saben qué pasó? vinieron los mavidones y se llevaron a todo el mundo presos y después que se los llevaron dice la Biblia que se levantaron falsos profetas diciéndole al pueblo no se preocupen Dios no va a libertar y Dios no va a llevar no se preocupen y Dios viene a libertarnos y es verdad que es un esclavo pero Dios viene a libertarnos y Dios le dijo al profeta Jeremia Jeremia hablan al pueblo y dicen que van a ser esclavos 70 años uh yo me imagino que lo que hicieron cuando echaron estos 70 años ¿ah? ¿vo a morir un petrario? y Dios le dijo a Jeremia dile que compren casa que inviertan en la tierra donde yo los llevo porque la bendición de esa tierra va a estar en la bendición lo que Dios estaba diciendo a Jeremia Jeremia dile al pueblo que eche narices donde yo los llevo aleluya que es el que están pensando aleluya en lo que es hasta fe y se vencer a donde Dios los llevó y Dios le dijo a Jeremia son 70 años aleluya y cuando venía donde Jeremia la Jeremia que el profeta nos dijo que 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 bendición que se soñó que ya no Jeremia Jeremia decía el niño me dijo que son 70 años así que que te recomiendo compra casa que te recomiendo que ir a hijo que te recomiendo dime la vida gloria a Dios porque porque Dios ha dicho que son 70 años que es lo que estoy diciendo Dios te trajo aquí al intro yo no sé que Dios le está hablando pero a Dios le está hablando pero tú no disfrutas ni vas a poder ver la bendición de Dios en esta ciudad hasta que tú no ames esta ciudad hasta que tú no entiendas que fue lo que te trajo aquí que tú no estás aquí aleluya por tu propia voluntad aleluya sino que fue Dios el que te trajo a este lugar y hasta que tú no comienzas a decir Señor aquí me caíste tú y aquí yo me voy a establecer porque donde tú me has establecido aleluya yo voy a prosperar el hombre de Dios número uno tiene que saber a dónde Dios lo llama y número dos tiene que saber cuánto Dios lo llama cuando usted sabe cuánto Dios lo llama y cuando usted sabe a dónde Dios lo llama olvídese de ese lugar porque antes de yo colocarte en un lugar si fue él quien te colocó aleluya antes de él colocarte en ese lugar él le da una ponte a ese lugar para que él produzca todo lo que tú necesitas para hacer a volver aleluya si yo te trajo a Detroit Dios te va a fortalecer si esas puertas se abren en la mañana con la misericordia y la gracia de Dios si Dios nos trajo a este lugar el Dios de toda gracia el Dios de toda gracia nos localizará el Dios de toda gracia nos establecerá con las reyes el Dios de toda gracia aleluya nos afirmará el Dios de toda gracia aleluya hará que su rostro nos establezca en nosotros porque porque él es Dios de toda gracia aleluya aleluya oh gloria el Dios aleluya amigo que estás aquí amigo que estás aquí es un buen tiempo para iniciar Dios quiero abrir este altar quiero abrir este altar para hermanos quiero abrir este altar para amigos que quieran aleluya que en el Señor las cosas sean diferentes en este 2014 una de las primeras cosas que tienes que hacer amigo que me has escuchado es abrir un corazón al Dios de toda gracia tú no estás aquí por casualidad tú estás aquí porque el Dios de toda gracia te pasa tú estás aquí porque el Dios de toda gracia aleluya ya dio esta puerta hasta hoy ya está con la oportunidad que el Señor te da para vivir en su camino para vivir para él aleluya oh gloria Dios lleva a mí este altar aleluya alguien alguien quiere reconciliarse con el Señor alguien quiere al Dios de toda gracia en esta hora alguien quiere entregar su vida al Señor aleluya oh gloria Dios aleluya si en este caso yo te pido que tú pases oh gloria Dios a los hermanos de la iglesia entonces que el tiempo ha avanzado aleluya pero yo quiero que hagamos un acto de fe oh gloria Dios aleluya quiero que hagamos un acto de fe pasando pasando a este lugar oh gloria Dios aleluya y pidiendo yo sé si un Señor este año quiero que las cosas sean diferentes para vivir este año aleluya donde estoy pidiendo peticiones económicas en este año donde estoy pidiendo aleluya peticiones económicas estoy pidiendo que es Dios de toda gracia estoy pidiendo que es Dios de toda gracia que es Dios de toda gracia aleluya aleluya oh gloria de Dios oh gloria de Dios el corazón del corazón del corazón del corazón del corazón del corazón que estuvo en años para pedir al Señor un alma una persona pide al Señor una persona para este año y le decía al Señor y le dice el deseo de una sola al Dios oh gloria de Dios pero tú le dices al Dios de toda gracia al Dios de toda gracia aleluya y la confianza de Pedro era que el Dios de toda gracia no está diciendo el Dios de alguna gracia no está diciendo el Dios de una sola gracia el Dios de toda gracia aleluya aleluya o doremos saludo el Dios de Dios el Dios que te hagan si yo en el lugar el Dios que te hagan el Dios que te hagan el Dios y la confianza tú désol que te hagan aleluya el Dios de todas y la confianza que te hagan el Dios de una sola gracia al Dios de la gracia saludo saludo de una realtà ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!